Diversos sindicatos de mujeres demandan al Estado de Nicaragua la ratificación del convenio 190 para reducir el acoso y la violencia laboral en las empresas. Estamos movilizando en la lógica de continuar nuestras acciones de incidencia para que el Estado de Nicaragua ratifique el convenio 190 de la OIT. Hemos venido haciendo un esfuerzo a nivel institucional ante la Cancillería, ante la Asamblea, ante la Presidencia, Vicepresidencia y también hemos hecho acciones de manera interna como sindicato para conocer y apropiarnos de esta herramienta como es el convenio 190. Primero creo que es importante tener en cuenta que hay que alfabetizarse sobre el convenio 190 y creo que a nivel de las instituciones nos hemos encontrado con que aún falta conocer más sobre el convenio y justo por eso son nuestras acciones de incidencia. Este convenio no solo a las mujeres es para beneficio de las mujeres, sino es novedoso porque abarca a hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Es para evitar la violencia y el acoso que existe en el mundo del trabajo, tanto para los hombres como para las mujeres. Este convenio viene a recoger todos aquellos aspectos que han sido ocultos y que han sido un tabú dentro del empleo porque a veces la persona por temor a perder su empleo no denuncia. O las personas que son discriminadas por su razón de sexo, religión, etnia o cualquier aspecto, este convenio viene a recoger todas esas situaciones de violencia y de discriminación. También informaron que un 60% de trabajadoras del sector zona franca ya cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el COVID. Y tenemos una fábrica, dos fábricas, perdón, que ya están vacunadas el 90% completo ya, que es la fábrica Hansae de Niquinomo Nandasmo y la fábrica Sae Tecnotex de Tipitapa. Entonces hemos venido avanzando porque si nosotros nos unimos, tanto empresas, sindicatos y ministerios de salud, avanzamos más rápido. La conferencia de prensa se brindó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.